Música Yo estoy amaneciendo amor y yo aquí sigo soñando En la noche de pasión estás que vivo a tu lado Anda y ya perdóname Vamos a vernos al rato Música Y no me puedes negar que tú también tienes ganas Esa tipa con quien vives no te sirve para nada Anda y ya perdóname Déjame recuerdo a la noche de pasión Déjame recuerdo a la noche de pasión En el mismo hotel, en la misma cama Donde te sangré, como te besaba Quiero ver tu piel a la piel a la piel a la piel Quiero verte tú Tu vistas un árbol Y aquí está donde andes Me grito a color de llanta Con mucho cariño para ti Homero, corten Hasta Por Dios, perdóname, creo que hasta cuando Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas De esa cola que tú vives no te sirve para nada Anda y ya perdóname Música De la otra Te vuelvo a la isla chingada En el mismo hotel, en la misma cama Donde te sonyé, como te besaba Quiero ver tu piel a la piel a la pelada ¿Cómo Paquita?